Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en Youtube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí mi Willy, mi Vuelo, comentando desde mi habitación. Bueno, chicos, spots, que hace mucho que no traigo y la verdad es que yo creo que los vais echando de menos. Vamos a ello, los spots, bueno, van a estar bastante bien yo creo, son bastante buenos. Hay muchos de Azami hoy, así que si no traéis Azami, pues ya va a ser hora de que os lo pilléis. Y nada, vamos con ello, primerísimo de todos. De dron, ¿vale? Son spots de dron para el mapa de praderas. Es simplemente un consejo, no es un spot en específico pero es un consejito. Y es que al empezar la ronda, si traes un dron al cielo, ¿vale? Al tejado, podéis rápidamente, da igual en qué respawn estéis, podéis rápidamente llevarlo aquí. Desde aquí vais a tener un ángulo buenísimo de dron para tener todo el mapa controlado sin que los enemigos sepan dónde está el dron porque nadie se va a poner a mirar los techos, ¿vale? Entonces fijaros, tenemos zorro, tenemos biblioteca, tenemos cristales, arte, tenemos almacén, tenemos todo, ¿vale? Y luego podemos enviar varios drones si queréis. Ya os digo, este es uno de los mapas en los cuales me guardaría el dron porque luego puedes hacer esto. Y la verdad es que es mucho más rentable que, bueno, que de estar suicidando el dron en la fase de preparación, ¿vale? Entonces fijaros, también podéis subir por aquí el dron por si queréis una vista más concreta de algún sitio en específico, ¿vale? Fijaros, es una locura toda la info que nos dan. Fijaros, para esta bomba, tú pones aquí el dron y tienes prácticamente la bomba controlada entera, ¿vale? Y luego pues ya veis que podéis también moverlo por un montón de sitios, ¿ok? Porque esto tiene un montón de salientes y podéis ya luego mover el dron a donde vosotros pues os planta, ¿vale? Donde os vaya mejor. Fijaros, si queréis controlar la zona de abajo también podéis aquí. O sea, que sepáis, no es un spot, ya os digo, es un consejo más bien. Pero que sepáis que podéis colocar el dron en mil sitios porque este mapa tiene un montón de recovecos para el dron. Y eso pues siempre viene bien. Así que nada, ese es el spotillo. Sencillo, bueno. Espero que lo disfrutéis. Vamos con el siguiente. Vamos ahora con un spot de C4, ¿vale? Un spawn con C4 más viejo que el cagar, pero que a mucha gente se lo ha olvidado, ¿vale? Entonces es un spot que funciona muy bien porque mucha gente ya no se acuerda de que se puede hacer este respawn. Y la verdad es que está bastante guay. Yo creo que este spot lo subí. Pues fijaros, hace como 4 o 5 años, ¿eh? O sea que es viejo, viejo como el solo. Vamos a coger, pues mira, pulse mismo, alguien con C4, ¿vale? Y vamos a ir a la ventana de catwalk, de pasarela. Y ahí vamos a realizar el respawn. Cositas que hay que tener en cuenta para el respawn. Tenéis que... Bueno, solo hay que tener en cuenta una cosa, que es que tenéis que esperar 4 segundos... ¡Uy, pelagazo! 4 segundos una vez haya empezado la ronda, ¿vale? Entonces nosotros vamos a abrir esta barricada. Y una vez que empiece la ronda, imaginaos que empieza en el segundo 40 la ronda, ¿vale? Que tenemos ahí arriba el timer. Ahí está, segundo 40. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, salimos a la calle. Venimos aquí y a esta altura, ¿vale? Todo rápido, todo seguido, ¿vale? Vamos a tirar el C4. Y como veis, este cae justo... ¡Uy! Está caído mal. Fijaros, me ha caído un pelín. No puedo recogerlo. ¡Ay! Me he quedado corto por hacerlo en dos pasos. Vale, un momentín. Vamos a suicidarnos y lo volvemos a probar. Al haberlo hecho en dos pasos, me he quedado corto. Lo voy a hacer ahora en el tirón para que veáis que el C4 está siendo un poco de mala suerte. Si lo hacéis bien, cae justo detrás de la ventilación. Aunque ahí, como habéis visto, mata. A pesar de haber caído mal, lo hubiese matado, ¿vale? Y vais a pillar, como podéis imaginar, a todos los que estén subiendo por la rampa de ventilación. Está muy bien el respawn porque, bueno, los vais a pillar bastante desprevenidos. Nadie se espera que te caiga un C4 desde ahí. Contadme vosotros cuántas veces habéis muerto con un C4 que caiga desde esa zona. Es muy complicado. Se suele estar más pendiente del respawn de abajo, de pasaporte. Entonces, pues tenedlo en cuenta, ¿vale? Salís por aquí, fijaos, que hay ya del tirón. Ahora sí, el C4 cae perfecto en la rampa, ¿vale? Si vais con impulso. Y ya os digo, cuatro segundos es más o menos lo que tardas en llegar ahí. Fijaros, empieza la ronda. Imaginad que empieza en el segundo 30. ¿Vale? Esto es uno de los respawns. Apareces. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está, justo. Vosotros habéis salido en el segundo cuatro, así que en el segundo cinco o seis cae. Entonces está ahí calculado, son cuatro segundos. Estos, teniendo en cuenta, pues eso, depende. Si son tres, blindaje tres, todos y demás, pues igual no les pilláis. Pero bueno, si vienen por aquí, ya os digo. Salid por aquí, hacéis así, tardáis dos segunditos y... ¡Pum! Vuelan, vamos. Perfecto. Si luego ya podéis volver a spot a la ventana. Y chipún, es muy difícil que os maten, ¿vale? Si lo tenéis bien, es complicadísimo que os maten. Así que... Spotazo. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos con un spot ahora que es muy complicado, ¿vale? Es un spot muy difícil. Este es el que hay que estudiar. Entre todos los que voy a subir. Muy, muy, muy complicado porque es un line-up y es un line-up un poco ficticio. O sea, no hay un punto específico donde tirar las cosas. Entonces es importante que los drones los tengáis vivos porque os pueden ayudar a encontrar el line-up. Ya sabéis que si tú lanzas un drone y posteriormente lanzas una granada, igual que has tirado el drone, en la misma posición, la granada va a caer donde está el drone. O sea, tiene como el mismo peso, el mismo recorrido. Entonces nos sirve un poco de guía. Entonces, a ver, os enseño porque es un line-up muy complejo, ¿vale? Vamos a ponernos en el marco, por así decirlo, ¿no? En el borde, mejor dicho, de este tejadito. Y vamos a buscar, por así decirlo, este cuadrado, ¿vale? Este primer cuadrado. Lo cual vamos a romper, por cierto. Y luego buscaríamos otro. Pues por aquí hemos roto todo sin querer. Otro por aquí, ¿vale? Más o menos izquierda y derecha. Que es más o menos el ángulo que hay en los arcos que hay justamente de abajo. Una vez hecho eso, vamos a apuntar al... Bueno, la antena de televisión, a la parte de arriba. Y vamos a subir... Aquí viene lo difícil. Creo que es un poco a ojo. Vamos a subir un poco, ¿vale? Vamos a mirar hacia la derecha con esa subida. Yo creo que hay que subir un poquito más. Es que no hay ningún punto de referencia, que es la cosa. Y vamos a tirar un drone que nos va a servir un poco de ayuda. Como veis, este drone se ha quedado corto porque no puede chocar y quedarse en el tejado. Tiene que caer dentro. No pasa nada. Podéis repetir, es lo bueno. Si os quedáis cortos, ¿vale? Si os quedáis cortos, simplemente vamos a subir un poquito más. Y vamos a volver a probar, ¿vale? Ahí va el drone. Y este es perfecto. Como veis, cae. Fijaros dónde ha caído. Justo, 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 justo. Donde se pone el bandit y demás, ¿vale? Esto también, anotad eso porque con granadas frag también lo podéis hacer. Pero bueno, yo os voy a enseñar más rollo super. Vale, entonces ya sabiendo eso, lo único que tendríamos que hacer sería tirar un humo y luego echar un poquito para la izquierda y tirar otro. Una vez tirados esos dos humos, si puseamos con el equipo por aquí, nos vamos a encontrar con la magnífica sorpresa de que ambas ventanas están completas. Completamente bloqueadas por humo y podemos pusear tanto un glass como el equipo si nos queremos meter con un blitz y demás. Un truco buenísimo, pero que necesita un line-up muy concreto. Tenéis que poner, vamos, la mirilla justo, justo. A mí en este caso me ha salido perfecto, pero muchas veces yo este spot lo fallo, ¿vale? No suelo jugar mucho Villa, pero bueno, es el juego Villa. Ya sabéis que es el mapa que menos me gusta de todo el juego. Pero es el juego Villa que sepáis, bueno, que podemos intentarlo, ¿vale? En stream. Vamos a subir ahí bastante y como veis, mira, otra vez. Perfecto, ¿eh? Le vais pillando un poquito más o menos la altura. No es complicadísimo, pero sí que es verdad que es difícil, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis este truco, que es una auténtica locura. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Bueno, bienvenidos a posiblemente uno de los mejores spawns que hay dentro del juego. No sé, bueno, no sé si de los mejores, pero de los más seguros. Y sobre todo, uno de los spawns que hay que hacer obligatoriamente con Azami. Para ello, vamos a venir a esta ventana, ¿vale? De baño. Vamos a romper la ventana. Y vamos a buscar la primera correa, ¿vale? Una vez que hayamos encontrado la primera correa, ¿no? La primera cinta. Vamos a poner un Azami justamente en el tornillo que hay arriba. Pensaba que era abajo, pero era arriba, ¿vale? Y una vez puesto, pues, ojo, ojo, ¿vale? Tenemos aquí pixel justamente a los que vienen. Y a ellos les va a costar bastante verlos. Como siempre, es ajustable dependiendo un poquito de dónde tiréis justamente la Azami. Fijaros, aquí es todavía más fino el pixel. Si la bajáis un poquito más, es todavía más fino, ¿vale? Entonces ya vosotros medís con la cinta. Voy a hacerlo bastante fino. Uy, me he quedado sin barrera esquiva. ¿Vale? El pixel estándar yo diría que es justamente en el tornillo. Un poquito más abajo, si queréis. Pero bueno, la propia cinta, ¿vale? La propia correa, yo creo que también es buena. Vamos a ver si se me carga la Kiva. Y también os enseño lo que ven los enemigos con una mirilla 1.5. Yo creo que es más o menos lo estándar. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahí está. Vamos a apuntar para allá. Y vamos a disparar. Enemigos, ¿qué es lo que van a ver? Pues para empezar van a ver una Kiva. Así que no van a piquear una Kiva. Obviamente, pues, si hay una Kiva, pues no vas a pensar que hay una persona debajo de ella. ¿Vale? Entonces vamos a... No sé si puedo subir por aquí. Ay, no puedo. Bueno, espera. Vamos desde abajo. Creo que sí que puedo. Vamos a bajar. Vale, vamos por aquí. Vamos a sacar la pistola para ir más rápido. Trepamos por aquí, trepamos por aquí. Suponiendo que somos atacantes. Piqueamos aquí y vamos a ver ahí una Kiva. En este caso, fijaros, el pixel es muy fino. Con lo cual, no se van a esperar para nada que estéis ahí. Fijaros que el pixel es pequeñito. Obviamente, cuanto más pequeño lo hagáis, más fácil. Pero bueno, es un respawn bastante cebado. Funtura muy bien. Y ya os digo que os podéis llevar más de una kill. ¿Vale? Sobre todo, si jugáis, yo creo que en consola, que es mucho más difícil encontrar el pixel para hacer un counter spawn. Pues tendréis mayor ventaja, ¿vale? Fijaros, ahí está. Así que nada, ahí tenéis ese spot. Ya os digo, se puede pulir muchísimo más. Vamos a hacerlo todavía más fino. Fijaros. Ahí echándolo también. Cuanto más a la derecha lo echéis también. Fijaos, este es todavía más fino que el anterior. Es buscar el hueco, ¿vale? Así que nada, vamos con otro spot. Vamos con otro spot con Azami. Vamos a picarla con escopeta, ¿vale? Para que lo... Bueno, en este spot tampoco es que haya que coger un ángulo muy largo. Pero vamos a hacerlo siempre con escopeta. Para que vosotros, pues bueno, tengáis la mejor visión. Y bueno, este es un spot viejo. Pero está guay que se pueda volver a hacer. Porque hacía tiempo que no se podía. Ya... Vamos a tirar una Kiba justamente en el tornillo que hay aquí. ¿Vale? Kibita ahí. Una vez que se haya expandido, ¿cómo vais a poder ver? Si dais esta mierda, vais a poder... ¡Ahí está! Saltar por encima de ella y colocarnos justamente aquí. Un ángulo que no se va a esperar prácticamente nadie. Podéis jugar agachados. Podéis quitar cositas. Si queréis intentar, pues, coger más altura y demás. Pero bueno, no es recomendable porque si no pasa esto. ¿Vale? Os podéis caer y demás. Si queréis subir aquí a tope, podéis. ¿Ok? Por ahí podríais tirar, por ejemplo, algún impacto o algo por el estilo. C4s inclusive. ¿Vale? Y tenéis este ángulo, pues, que nadie se lo va a esperar. Una Kiba muy sencillita. Fuerza muy bien. ¿Vale? Y os sirve bastante para, pues, cubrir toda la zona de lo que viene a ser printer. Así que nada, spotazo. Porque esa pared no se rompe, que si no me hacía un ángulo, ibais a flipar. Así que nada, ahí está. Vamos con el siguiente. Bueno, creo que este va a ser el último. Es un escondite. La verdad es que es muy gracioso. Joder, me lo quería haber guardado para un vídeo, para otro vídeo. Porque me parece un spot muy divertido. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Si tenéis un compañero muchísimo mejor que os pueda ayudar. O posible una caveira o algo por el estilo. Puede estar muy gracioso. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser bajar a la zona de chaquetas. Que es una zona que además se pusea bastante a menudo. Ok. Vamos a bajar por aquí. ¡Opa! Y vamos a poner una Kiba. ¿Vale? Justamente aquí. ¿Vale? En ese píxel. Justo donde, pues, como deciros. Donde está el último palo horizontal. Pues, justamente ahí donde se conecta. Ponemos ahí la Kiba. Y desde aquí, como veis, nos da una opción de salto. Para subirnos encima de estas cajas. Y aquí, pues, vamos a quitar las cajas de cerveza. Y exactamente, vamos a quitar lo que viene a ser también estas cajitas. A ver si me dejan. Si no, a tiros. ¡Uy! Me he quedado justo pillado. No me lo puedo creer. Ahí está. ¿Vale? Vamos a quitar ahí todo. Yo la he quitado todo. Para que no haya ningún... Son dos cajas, ¿vale? Para que no haya nada. Vamos a tumbarnos. Buscamos el hueco. ¿Vale? Si es necesario, podríamos quitar, inclusive, un poquito esa caja. ¿Vale? Bueno, aquí lo único que la Kiba nos protege. Pero bueno, si lo hacéis bien. Que no sé por qué no me está saliendo. Algo hay por aquí que se me está dejando flotando. Podéis quedaros aquí escondidos. Veis, ahora sí que he caído. ¿Vale? Lo que pasa es que he roto las dos cajas. De hecho, mira, vamos a suicidarnos. Eso os lo enseño bien. Para que veáis bien, bien, bien cómo se ve spot. Pero bueno, ahí estáis viendo por dónde van los tiros. ¿Vale? Escondernos dentro de una caja. Para que el compañero, pues, nos quite la barrera Kiba. Y, bueno, que no sé. Y si tenéis suerte, la podéis incluso romper con la propia Zami. Por si jugáis solo Q. ¿Vale? Pero, bueno, la idea es intentar hacerlo con un compañero. Que siempre es más cómodo. Y meternos dentro de esas cajas. Y una vez que estemos dentro de esas cajas. Pues cualquier persona que pusea la zona de Chackera. Ese sea para pusear la Hatch. O bien para jugar vertical con granadas. Que no se suele hacer mucho. Pues nosotros le podemos dar. Insusto, porque no se va a esperar, por supuesto, que estemos ahí. ¿Vale? Vamos a quitar ahí la cerveza. Fijaros, las cajas también se han quitado prácticamente. Ponemos nuestra Kibita. ¿Vale? La saltamos. Que ya veis que es bastante sencillo. Ahora sí. Parece que se han quitado bien todas las cajas. Que antes se han quitado de una forma un poco extraña. ¿Vale? Y ahí está. Buscamos el hueco. Nos tumbamos. Vamos ahí metiéndonos, metiéndonos. Hasta que el personaje se quede bien hundido. Que en este caso no sé por qué. Al ser un spot un poco... Voy a hacer un poco el... El umpa-lumpa, vaya. Pues se complica un poco. ¿Vale? Ahí estaríamos. Yo creo que bien escondidos. No os lo puedo enseñar porque no tengo una cámara, pero no se os ve. ¿Vale? O sea, a altura normal no se os ve. No sé si podéis... Bueno, si podréis quitar vosotros mismos la Kiba. Si no queréis que os la quita un compañero. ¿Vale? Y aquí, bueno, lo podéis checar con algún compi. Si os metéis bien, no se os ve. ¿Vale? A una mala también podríais quitar estas cajas de aquí. Si os viene mejor. ¿Vale? Para poder pues entrar mejor. O si necesitáis pues más escondite. ¿Vale? Fijaros, aquí hemos entrado mucho mejor. Y tampoco es que se nos vea en exceso. Nadie va a dronear esta esquinita. ¿Vale? Entonces os podéis quedar aquí. Y ya os digo. Si no hacéis ruido de más. Cuando ellos entren, no os van a esperar jamás aquí dentro. Ya si sois un villi, no os cuento. ¿Vale? Así que nada. Va a salir, sí que es verdad que tenéis que romper las cajas. ¿Vale? Se puede salir. Pero bueno, es un spot muy gracioso. No sé si muy útil, pero gracioso es un rato. Así que nada. Los usaremos como siempre en los directos por la noche. Pasaros si queréis. Recordad, seguidme en mis redes. Que las tenéis abajo en la descripción, chicos. Un besito a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!